Edgar Montenegro, del mandato popular del centro. Bueno, las impresiones sobre el foro es realizado el día de hoy en la localidad de Santa Fe. No, pues encontrarse siempre será una fiesta, digamos, es la oportunidad como de renovar las relaciones, en este caso de los muy distintos procesos que nos movemos en este territorio, que aunque es pequeño, todo lo importante que quieran, pero aunque es pequeño, siempre hay enfoques diversos, pero la construcción colectiva en la escala del micro territorio, pues se hace es con los demás, entonces escuchar los diferentes enfoques, los enfoques que pone la gente, pues siempre es también no solamente una fiesta encontrar las personas, sino una fiesta para el pensamiento y para la construcción colectiva. Esos enfoques diversos hacen parte de las reales posibilidades de avanzar sobre los diferentes procesos, digo yo, pues en la cobertura de encontrarlos. Como sabes, es, digamos, un momento del centro para mañana, tener un poco la misma experiencia, pero en la cobertura distrital, lo cual no deja de ser también una especie de calentamiento, digamos. Bueno, ¿y qué balance podemos dar de ese encuentro y en esta fiesta en la cual estamos reunidos de pensamiento? Sí, yo me sigo consolidando en que la tarea fundamental es la del microterritorio, la del trabajo de base, porque si nos quedamos a la espera del mandato distrital nacional o internacional, digamos que el esfuerzo teórico no es que sobre, pero si no somos capaces de tener ejemplos concretos de transformaciones efectivas y de como de pasos muy específicos de lo que decimos en lo pequeño, va a ser muy difícil tenerlo en lo mediano y en lo grande. Digamos que nos hemos encontrado acá durante, digamos, un tiempo considerado, un tiempo prudencial, no sé si hayan nuevas afectaciones en el territorio, nuevas posibilidades y nuevas perspectivas también del movimiento social en el centro de la ciudad. Pues cada vez es más complejo, pero también el movimiento es cada vez más, digamos, más maduro y en el territorio del pensamiento, que es en lo que uno va un poco más velozmente, también los instrumentos para definir procesos se han ido afinando. Entonces yo particularmente en este periodo estoy muy interesado, digamos, en las encuestas y en los censos de propietarios y de arrendatarios, porque son el soporte real de los eventuales procesos de desarrollo económico popular en este territorio. De manera que eso es una cosa fantástica, si lo podemos concretar, eso es un lineazo duro para todo el país, pero tenemos que tenerlo vivo en alguna parte. Bueno, digamos aquí hay una pregunta obligatoria, así es. ¿Cuál es ese límite, esa diferenciación entre un papel que podría perfectamente cumplir el Estado y algo que la organización social y el movimiento social de la ciudad propone, como lo que usted me acaba de comentar, que es ese descenso? ¿Cuál es ese límite y cuál es ese papel, ese rol que los delimita? Deberían comprometerse con la propuesta. De hecho, nos han invitado a ser precavidos y cabildos que nos hemos hecho y hemos posicionado en ese tipo de propuestas. Nos han dicho también decisiones y hemos tomado las decisiones, pero finalmente no aparece la plata o aparece para otro tipo de cosas. Pero lo mismo podríamos decir de las reuniones políticas, sobre todo en elecciones eso prometen todos los puentes que hay sobre ríos que no existen, pero igual tampoco cumplen después. Entonces, creo que hasta que nosotros no lo pongamos en blanco y negro, por lo menos le demos la estructura necesaria y hagamos valer ese tipo de mandatos, tanto a las reuniones políticas como a quienes triunfan cuando toman la administración de lo público, va a ser muy difícil que avancemos, porque simplemente nos vamos a estar quejando, no uno o dos años, sino una o dos décadas, ¿no es cierto?, por el mismo problema. Y eso es de que en algún momento tenemos que aprender que tenemos que construir el músculo económico para poder concretar la cosa, porque finalmente lo que se trata es de apoyos reales para procesos ciertos. Bueno, ya finalmente hay algo más que quiera agregar a esta mini entrevista. No, 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 la necesidad de que algunas claridades, algunos elementos básicos, como el mandato popular de México, por ejemplo, podamos inventarnos cómo transmitirlos de una manera más eficiente que a través del papel, ¿sí? Yo ahí sí me tengo que declarar, digamos, ignorante de cómo hacer para traducir, como es que dicen ahora los comunicadores, en plastilina, ¿no es cierto?, cosas de la densidad y de la importancia de un mandato popular construido con asambleas de más de 10 años. Bueno, vamos a mirar cómo. Gracias.